Un saludo con la paz del Señor en esta noche y bueno, quiero compartirles una alabanza que me gusta muchísimo, quizás sea día que no estaba compartiendo alabanza en el canal, pero bueno, esta noche les comparto esta alabanza y espero que sea de bendición para su vida y compartanla con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo con alguien que sientan, bueno, que el Señor les bendiga. Gracias por ver el video.